Hola figuras de acción, aquí en el Molde el Sol, creo que me voy a quedar sin cañil, esperamos 10 de la mañana, 10 de la noche, aunque me daría en la mañana quedándome aquí esta tarde, y simplemente es una locura, todo el mundo queriendo ver el preestreno de Avengers Endgame, ¿Qué pasará? ¿Cómo la va a ser? ¿Qué bestia? Creo que iba a ser imposible pegarse un cañil. Realmente es una locura, el Molde el Sol, sin comentarles. Desde otra vista panorámica, es una locura lo que se está viviendo en el Molde el Sol, y tiene mares y mares de 20, es más, con la excusa optamos por comprar el cañil, después es media película porque si no, ahorita no hay cómo, me pierdo literalmente media película no sé si me quedo haciendo que la quede, es una locura, pero como siempre digo, es un buen momento para ser coleccionista o amante de los cómics, o que simplemente te guste la cultura pop, es espectacular este ambiente. Simplemente de locos. ¿Qué pasará? Todo el mundo encontrándose en la sala, es una locura. En este momento yo estoy en la sala de cine, son cuarto para las doce, pero quería mostrarles cómo ya hay gente creando para función de la una y media de la mañana. Son la una y treinta y seis, acabamos de salir de la sala dos, donde me la acabo de ver en 3D, película simplemente épica. Muy buen final, bien acertado. Y aquí vemos cómo hay gente que sigue entrando para la siguiente función. Por ejemplo, ahorita la función sería a las dos de la mañana. Nos vemos de aquí, hay gente que sigue entrando y saliendo. ¿Para lo siguiente? Hay gente que sigue para la siguiente función, que aquí va a ser a las dos de la mañana. Y esto sigue y sigue, va a ser una larga noche para todas las personas. Espero que les haya gustado este reportaje. No se olviden de seguir a Oli Figuras de Acción. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.